Se me ha dedicado a beber un jarrón y tenemos que darle y nos va a poner un tipo que ahora esta invisible pero no es algo básicamente nos va a dar un meallon, una parte del meallon aquí ok, meallo secreto del árbol hierático, derecho ok, y ahora vamos a ir al mapa y le damos a donde esta perdón, que antes estaba con el obvio básicamente pueden venir por ejemplo aca, a ruinas de lasquiar y hacer todo asi y venir por abajo, porque es por la parte del pantano, abajo de la montaña, no, arriba ok, arriba no va a estar, ok, entonces va a haber un jarrón acá, tienen que entrar y ya estamos, y vamos a ir por el segundo ahora, ok gente, justo después de matar al capitano anil, vamos a ir a buscar la otra parte del meallon del árbol hierático el capitano anil esta aca, en la zona del pico de los gigantes sd puerta principal del castillo de sol, entramos al castillo de sol subimos por todas las partes que hay que subir subimos a este ascensor vamos hasta llegar al final y por aca, por aca, por aca aquí al lado de esta persona que esta sentada trae la otra parte del meallon secreto y lo hablamos gente, para activarlo tenemos que venir aquí al gran heliador de rollt ok, ok, una vez que estamos aquí en el elevador venimos hacia esta zona estamos acá en el elevador y, vamos a dar aca, pero en vez de alzar el meallon le vamos a dar alzar el meallon secreto vamos a estar un poco por donde se avanza pero básicamente es sobre estas escaleras no es un tramo muy corto digamos hay que hacer algunas cosas pero vamos a llegar aca, al camino oculto del árbol hierático la fija de américa por aca no hay dudas vamos a abrir esta puerta la abrimos sin ningún tipo de problema y una vez que lo abrimos aca no es el ojo del... estoy temblando seguro que esto podemos saltarlo simplemente acá va a caer un bicho de arriba que lo ven ahi a ver si me deja pasar a ver si me deja por suerte corremos obviamente si lo prefieren también pueden enfrentarse a ellos en este caso venido aca a la Grecia y listo derecha y por aca ya vamos a estar en el lugar secreto ok